A comienzos de los años 60, la Organización Mundial de la Salud certificó a Venezuela como el primer país del mundo en eliminar la malaria en un territorio mayor a 400.000 kilómetros. Pero hoy, en pleno siglo XXI, las estadísticas dan cuenta de una enfermedad sin control. Venezuela también es el país que tiene la mayor cantidad de casos mortales de malaria en el continente. Pasamos de tener 2 o 3% de los casos mortales del continente a 73% de los casos mortales en el continente. Y encontramos casos de malaria que están muy avanzados y formas de malaria muy agresivas con afectación de órganos nobles, el cerebro, el hígado. De 2000 a 2020, los casos de malaria pasaron de 29.000 a 430.000, lo que representa un incremento de 1.400%. Aunque en el último año hubo un descenso, principalmente atribuido a las medidas de cuarentena y a las precarias capacidades de diagnóstico, la preocupación entre especialistas no se detiene. Es bastante escaso el tratamiento y se usa prácticamente como moneda en los sectores mineros. El valor de un tratamiento es altísimo, se cambia por oro. Hay personas que han sufrido el paludismo hasta 12, 14 veces. El Ministerio de Salud de Venezuela, con el apoyo de Médicos Sin Fronteras y la Organización Panamericana de la Salud, puso en marcha el Programa Nacional de Malaria con Jornadas de Fumigación del Mosquito Transmisor y distribución de fármacos para los afectados. Sin embargo, los equipos que intentan llegar a las zonas con mayor contagio corren riesgos. Se ha documentado que en esas zonas el acceso es restringido, porque son zonas controladas por grupos irregulares. En la actualidad, la incidencia de malaria se extiende en al menos 18 estados de Venezuela. Después que se activa un foco de malaria, a veces se requieren entre 3 y 5 años para que usted pueda llegar a un control adecuado de ese foco. De acuerdo con el exministro de Salud, José Félix Soleta, en la última década se duplicaron los casos de embarazadas y niños menores de 10 años con la enfermedad. Un problema de esta magnitud ha sido subestimado. Es un problema de Estado. La malaria interfiere con la vida de los países. Un problema que, según autoridades médicas, podría comprometer a países vecinos si no se frena a tiempo. Venezuela fue en 2020, después de la Guayana francesa, el segundo país de América que menos invirtió en la lucha contra la malaria, según la OMS. Mientras México destinó 15 dólares por cada persona que vive en una zona de riesgo, Venezuela apenas aportó 20 centavos de dólar. Adriana Núñez Rabascal, Venezuela 360, Voz de América, Caracas.